Hola Tik Tok Instagram y YouTube aquí les he saludado a su amigo Carlos Tapia Reizo conocido como Tanque Fitness traiéndole un pequeño tip nosotros los deportistas o dependiendo del deporte usamos ciertas vitaminas para mejorar nuestro performance y todo esto ya debido a que muchas personas no les gusta el el dolor que tienen los aceites en los cuales vienen las vitaminas este yo les recomiendo tratar de calentar la jeringa después que esté hecha lo puedes calentar primero en tu mano ya o te la ponemos a la axila unos cuantos minutos y va a aumentar su temperatura y como los cristales se calientan se diluyen mejor con el aceite y va a entrar mejor al músculo va a oler muchísimo menos en caso de que sea de uno de una vitamina o un producto que te produce tos saben cuál es va va a aminorar ese ese efecto entonces podemos ponerlo aquí bajo la axila o podemos una taza de café una taza de agua la ponen en microondas y el vapor ponemos la jeringa ahí que se caliente un poco y eso va a ayudar a que se disuelan mejor los cristales y no te va a doler el producto esto es un pequeño tip espero que les sirva a mí me ha servido muchísimo así que los espero en más vídeos denle like compartan porque aquí estamos para ayudarnos tanque fitness gb o pro chao